que se llevaron a integrante de ventaneando a la competencia iniciamos hola faranduleros y faranduleras como están y muy buenos días muy muy buenos días bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento me da muchísimo gusto poder recibirte a través de este espacio que es tuyo es tu comunidad donde hablamos de la farandula gracias por acompañarme y bueno el día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar pero vamos a empezar con rox herrera dirán ustedes alexito alexito quién es rox herrera bueno resulta que rox herrera fue una reportera de muchos años de ventaneando y estuvo mucho tiempo en el equipo de pati chapoy que muchos de ustedes ubican no de hecho la mayoría de los reporteros que han estado en ventaneando han estado muchos años actualmente está ricky manjarres está normita y bueno hay otros reporteros y casi todos duran muchos años la verdad es que son bastante estables en ese sentido no son vaya se ve que no son personas tan complicadas los que manejan la redacción creo que es rosario murrieta y no no son tan complicados no no hay tanta rotación de personal en el caso de rox herrera salió porque televisión azteca pues hizo un recorte de personal y uno de los programas que sufrió recorte de personal aunque ustedes no lo crean es ventaneando y digo aunque ustedes no lo crean porque al final de cuentas llevaban muchos años también siendo intocables lo hemos lo hemos comentado era un programa que no lo habían tocado en ese sentido y pues este año le tocó y le tocó que mucha de la gente de pati chapoy tuviera que salir de su producción entre ellos está esta chica que es muy buena reportera la verdad es hace su trabajo de forma excelente es una gran gran reportera y resulta que pues los grandes reporteros y las grandes personalidades consiguen chamba rápido y rox herrera consiguió ya chamba está trabajando con gustavo adolfo infante pues si fíjense nada más que esa es la gran sorpresa porque pues gustavo se llevó pues a un integrante de ventaneando de una u otra manera muy bueno la verdad este una chica que les repito sabe sabe hacer su chamba y que mejor no o sea que estar este de alguna manera preparando a alguien nuevo novato no pues te llevas a alguien con mucha experiencia en el en el rubro y sobre todo de tu programa que con el que compites tu programa de competencia directa así que gustavo adolfo infante tiene ya en su equipo de trabajo a rox herrera ya la podrán ver ahí en de primera mano haciendo algunos reportajes y por supuesto transmitiendo en coberturas especiales bueno uno de los programas más exitosos de televisa en este momento que todos hemos estado comentando es este programa que se llama quién es la máscara su audiencia es impresionante el domingo pasado tuvieron más de 4 millones 400 mil espectadores les fue de verdad es que les está yendo súper bien están ya en la recta final de este programa es un programa corto y uno de los que salió de esta emisión es alan alan el ex magneto y platiqué con él tuve una plática padrísima con él la verdad me contó secretos de la producción y cómo vivió la experiencia y todo lo que lo que de verdad es muy interesante también para sus seguidoras contó algo sobre planes como solista vaya está bien interesante la plática se las recomiendo muchísimo y la vamos a escuchar a continuación es una exclusiva más de alejandro soñiga en vivo bien me da gusto conversar contigo y sobre todo porque te vimos en la tele realmente nos habías despistado muchísimo no nos esperábamos que estabas ahí algunos si lo habían acertado pero yo creo que eran muy eran tus seguidores que que te conocen perfectamente cuéntame la experiencia increíble la verdad es que es un regalazo para cualquier artista estar en ese show para mí en mi caso que la gente me tiene no encasillado pero me tienen muy ubicado como baladista de como baladista de cómo se llama de magneto no y este y si la verdad es que bien 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 contento muy muy satisfecho cantando canciones que la gente no sabe que yo canto pero que yo yo le sea todo el tema del rock desde hace muchos 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 años nada más que pues obviamente el magneto no me lo permite no es una limita a cantar solamente baladas entonces pero bien contento bien satisfecho también de que no fue muy muy bien me quedé muy muy contento por mi trabajo por mi desempeño por mi personaje y eso me llena de orgullo y de alegría exacto cuéntame el reto de alguna manera físico de estar dentro de esta máscara qué tal viviste esa experiencia porque algunos la sufrieron mucho yo bueno obviamente no es fácil que tienes que acostumbrar y tienes que adaptarte no tienes poco tiempo para adaptarte yo que soy un poco un poquito este claustrofóbico pues sí sí estar dentro de la máscara porque luego estas horas ahí entre los ensayos y la grabación y los musicales y todo esto pues a veces pasan horas y horas y horas y horas es muy cansado es muy pesado el costumbre el disfraz pero pues hasta esto una prueba que pase no es es al final te acostumbras y guardar el secreto y guardar el secreto qué tan complicado fue bueno pues nada más tienes que cerrar el pico no ahora sí que pero si dan muchas ganas o sea con tu familia con tus amigos con los tuyos pues obviamente cuesta trabajo y es normal no tienes que hacer un esfuerzo extra para no decir nada pero al final vale la pena por la certeza no claro y ahora que tú ves el programa de tus compañeros de los personajes bueno no si obviamente no vamos a decir pero de los personajes que tú estás viendo cuál es tu personaje con sentido de las máscaras de los que quedan sí los veo muy parejos a todos en general no tengo ningún preferido soy honesto pero los veo muy parejos y los veo muy bien y en general se me hace bastante padre el esfuerzo que cada uno y el desempeño de cada uno para para con su personaje realizó no yo creo que todos entramos en el mismo canal de entregarnos de disfrutarlo de divertirnos de salir de nuestra zona de confort y cantar diferentes canciones que en mi caso era zona de confort porque el rock es te digo mucho lo mío pero pero muy una gran yo creo que es un gran reggaete repito es un gran regalo para cualquier artista yo creo que todos lo vivimos igual y le has atinado a algunos de ellos que obviamente tú conoces esas voces y decir a fulano es tal porque obviamente dentro del programa no lo supiste pues sí pero no sé como que esa parte del show no está muy clara ya ves yo creo que hay este varios del panel que ya le han atinado yo creo que si hay varios que ya le han atinado a las personalidades pero pues no lo dicen no entonces yo creo que si le atinas pues ya debería de ser como suficiente para que si por por decirte si más de dos o tres le atinan pues ya deberán de quitarles la máscara a los que le atinaron de eso se supone que eso se trata el programa pero al final del día acá es este es un es como un rollo más de de votación del público y de votación del panel de a quien quieren seguir viendo ellos entonces es es otra es otra dinámica pero también está muy padre digo también está muy padre y y yo creo que que o sea para mí por ejemplo reciban que él será muy obvio que era ella sí no por el el tipo de vibrato que tiene la voz y así como que hay dos o tres que sí para mí era muy muy obvio que quienes eran pero a mí lo que me gustó de de minotauro la verdad es que pues sí me los llevé me los llevé hasta hasta semifinales sin que descubrieran realmente quién era no entonces muy bien creo que lo jugué bien muy muy bien te iba a preguntar porque yo de verdad es que fui un súper fan de de tu primer disco como solista me gustó mucho creo que tienes una de las voces más potentes y de las mejores voces del del pop y de la balada en México y te iba a preguntar si en algún momento hay esa posibilidad de volver a escucharte como solista bueno antes que nada muchas gracias de verdad que este tipo cuando escucho ese tipo de comentarios me llenan de alegría y de satisfacción porque mi carrera de solista pues realmente se vio truncada por cosas externas a mí por diferentes momentos difíciles del medio fue justo cuando las disqueras empezaban a cambiar sus formatos había había otras prioridades que atender antes de mi proyecto tendrían muchas razones que no se trata de victimizarme ni de ponerme así pero de verdad que cuando escucho eso me da mucho gusto y si 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 estoy pensando justamente en crear algo para mis fans no porque con el con todo esto me he dado cuenta de cómo responde la gente y me gustaría a mis fans regalarles un show mío con con todos esos repertorios con todo esto todo esta faceta de ala que la que nadie conoce que la gente no conoce y que por grandes que sean los eventos en los que está hoy gracias a dios esta gira de los noventas ha sido algo que siempre que puedo a al público a aria todo mundo les agradezco pero me me encantaría poder realizar esa otra parte también no entonces sí sí te soy sincero si lo tengo pensado si me gustaría hacer un show digo todo se puede en esta vida puedo estar en magneto claro puedo estar en en la gira en fin en en deseado el proyecto que sea puedo continuar pero también darles esta parte a la gente no entonces creo que esta parte es muy bonita y me gustaría regalárselo a mi público sobre todo después de pues de todo el apoyo que me dieron no creo que es lo que lo mínimo que deberían hacer para agradecerles es un show cantando estos temas y ver qué pasa no por supuesto y yo creo que la gente lo va lo va a agradecer el el tour de con los noventas ya termina en diciembre verdad es correcto sí 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 ya ya estamos este ya estamos terminando ya estamos en el cierre y y y nada o sea la verdad es que es es un es un tour es súper exitoso y y que que fortuna la de nosotros de haber podido estar en todo no de ser m&m púre para la fiesta noventas guau o sea yo creo que pocos son los artistas que pueden decir que han estado en todos los tours más más exitosos de 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 méxico no entonces muy satisfecho la verdad igual va a ser un cierre súper emotivo con la gente está bien está haciendo un cierre muy emotivo y muy satisfactorio la verdad pues está genial que te vamos a seguir viendo obviamente en esos masivos pero mucho más genial evidentemente también esa parte de solista que que creo que que a tus seguidores y a lo mejor conquistar nuevas generaciones que seguramente eso va a suceder te mando un gran abrazo de verdad me dio mucho gusto conversar contigo y mucho éxito en todo lo que venga Muchísimas gracias de verdad que se siente el cariño eh es muy bonito cuando reconocen tu tu talento cuando la gente reconoce eh tu dedicación o tu amor por la música y yo realmente me entregué al proyecto la máscara fue algo muy especial para mí de hecho me me enganché y se engancharon creo yo mucho la producción tanto de Miguel tanto de Miguel tanto de Miguel Ángel Fox como de como de Endemol este nos enganchamos mucho mucho cariño dolió salir porque la verdad les decía yo en el chat les decía hijos los extraño no extraño el proceso el proceso de montar los temas ensayarlos todo este todo este todo este rollo eh se agradece y tus palabras de verdad valen valen oro oro para mí y y y y te lo juro que los fans y y mis fans te van a agradecer esta entrevista y yo también te lo agradezco y y te alienta te alienta a seguir porque dices bueno pues como quiera que sea lo otro ahí está y la gente el amor por por magneto el amor por esas baladas de siempre es muy lindo pero el también explorar otras cosas en cuestión de creatividad y que haya gente como tú que te apoyen con un comentario para para mí vale oro si quieres saber si me voy a televisa que va a suceder conmigo dale click en la pantalla para que veas ese video además estoy en instagram estoy en facebook estoy en twitter en snapchat como alejandro zúñiga o alejandro zeta radio dale click en la pantalla ahora